Saludos soy Caín de Game Oxygen y gracias al combat cast del dia de hoy, reconocimos el gameplay a fondo de 3 nuevos personajes, y uno de ellos, uno de ellos va a ser un verdadero problema. Quedate aquí y descubrelo TODO conmigo. Pasemos directo a la acción porque hay demasiada información, y comencemos viendo el gameplay de Sindel. En MK1, Sindel va a ser un personaje de Rushdown sencillo a utilizar, pero con algunos elementos de sazoneo y con una habilidad única la cual estará BASTANTE rota, si, parece ser que Johnny Cage ya no es tan especial. Sindel va a ser uno de los pocos personajes SIN armas en MK1, pero aun asi tendra un rango excelente gracias a su cabello, y si, su patada giratoria se regreso como un ataque normal, pero definitivamente no tan rota como lo estaba en MK11. Su grito es perfecto para iniciar combos, y de hecho deja paralizado al enemigo por unos segundos, por lo cual tendras BASTANTE tiempo para atacarlo y meter un combo gratis. Su proyectil sera uno de los mejores del juego en cuanto a rango, ya que no solo sale increíblemente rapido, sino que ademas tiene versiones alta, baja y aerea, lo cual le permitira a este personaje mantener al enemigo a raya todo el tiempo. Ademas, la version EX, o mejorada por un editor de este proyectil, se comerá a los demas proyectiles, ganando la mayoria de los traits. Pero ademas, la animacion de inicio de esta version mejorada, lanzara al enemigo al aire, por lo cual pueden ser combos MUY interesantes si tienes al rival en la esquina o cerca de ti. Y por si fuera poco, su poder de vuelo regreso, y le permite pasar por encima de proyectiles, ademas de que podras cancelar la animacion a pleno vuelo. Pero entonces llegamos a lo mas preocupante de este personaje, su habilidad UNICA. Si, al igual que Johnny Cage y su estrella, Sindel tiene una mecanica unica en MK1, en este caso, su poder de dominio. Asi es, Sindel tiene la capacidad de dominar y ordenar tanto a su cameo fighter, como a los enemigos del rival. Asi es, en MK1, Sindel contara con dos buffs diferentes y los dos BASTANTE rotos. Primero, un buff que le permite aumentar la velocidad con la cual puedes llamar a los Cameo Fighters. Este movimiento hara que tu barra de cameo se llene MUCHO mas rapido, por lo cual puedes utilizar a tu asistente MUCHAS las veces que el enemigo, pero la version EX es TODAVIA mas interesante, porque te permite afectar al cameo fighter de tu rival. Este buff hara que Sindel pueda interrumpir la recuperacion del cameo enemigo y LITERALMENTE NULIFICAR LOS BREAKERS del rival. Asi que si esta reina hace un combo, el enemigo se tendra que COMER el combo completo y ademas, en caso de que haya intentado llamar al cameo para ser el breaker, te habras gastado las 3 barras del medidor EN VANO. Si, esto esta demasiado roto y pone a Sindel en un nivel completamente distinto al de los demas. BASICAMENTE, ella estará jugando un juego COMPLETAMENTE DIFERENTE, asi que esto es UN PROBLEMA, esperemos que los chicos de NRS se den cuenta de ello lo antes POSIBLE. El segundo buff tambien esta bastante roto, pero no tanto, ya que te permite tomar control del cameo fighter de tu rival, o mas bien, hacer que si tu rival intenta llamar a tu cameo fighter MIENTRAS este poder este activo, el asistente del enemigo se paralizará, por lo cual no solo no lo ayudará, sino que ademas gastará su barra de cameo en VANO. La version EX de este movimiento esta mas rota, ya que te permite robarte al cameo del rival por unos segundos, asi que literalmente, puedes hacer combos entre tu cameo y el del rival, MUY MUY INTERESANTE. Hablando de cameos, podemos ver los movimientos que tendra Sarina en su llegada a MK1, ya contara con un proyectil demoniaco, el cual cruza la pantalla SUPER rapido, pero tambien contara con una patada, la cual será un antiaereo EXTRAERAMENTE rapido y ademas INVENCIDBLE. Pero lo mas interesante, es que Sarina no olvida su pasado, y llega con dos movimientos nuevos, que de hecho son referencias a sus dos hermanas. La onda de KIA, es un boomerandoble, el cual golpea de ida y de regreso, por lo cual puedes utilizarlo para alargar MUCHISIMO tus combos. Y tambien puedes utilizar la Maldición de Jakata, con la cual Sarina dejara un simbolo en el suelo, el cual robara la energia del medidor del rival, lo cual pasara MUY rapidamente si el enemigo esta de pie sobre el. Lo genial de esto, es que puedes utilizarlo sin afectar la movilidad de tu personaje, por lo cual podrás hacer unos setups MUY MUY INTERESANTES. Por cierto, Jakata, junto con su hermana KIA, estaban en mi lista de personajes SUPER oscuros que me gustaria que aparecieran en MK1, y pues, bueno, de alguna forma, aqui estan. Dicho esto, pasemos con Rain. Como ya sabemos, Rain hizo un cambio de profesion y dejo de ser un ninja para convertirse en mago, y no en cualquier mago, sino en el mago principal de la Real Academia Magica del Outworld, ordenado por la misma Reina Sindel. Eso si, aunque ahora sea un mago, parece ser que no se salta el dia de pierna en el gimnasio, ya que su patada fuerte aun puede mandarte a dar la vuelta por el mundo y de regreso. Y de hecho, si la mantienes presionada, esta patada te permitirá comenzar combos. Este personaje deja las espadas de lado y trae un cetro de agua al combate, lo cual le da un alcance bastante interesante, pero practicamente no lo va a ocupar, ya que Rain se puede considerar el Zoner mas puro de MK1 hasta el momento, lo cual lo demuestra con sus movimientos especiales totalmente enfocados en mantener a raya al rival durante todo el tiempo. Por ejemplo, su proyectil de agua es bastante rapido y cubre toda la pantalla, si utilizas la version EX, derribaras por completo al enemigo, y en cambio si lo mantienes presionado, haras mas daño y ademas haras que el enemigo pierda el balance, y lo mejor de todo es que puedes cancelar la animacion de carga para que el enemigo NUNCA sepa que version de proyectil que estas utilizando. Este proyectil tambien cuenta con una version en diagonal antiaereo, la cual sera perfecta para impedir que el enemigo se acerque a ti dando saltos, en cambio, si utilizas la version EX de esta version diagonal, se vuelve un launcher que lanzara al aire al rival, por lo cual podrás alcanzarlo con diferentes combos, pero en caso de que sea el enemigo quien este utilizando proyectiles, no te preocupes, ya que Rain tambien cuenta con muchas herramientas anti zoneo, como esta burbuja, la cual funciona como un escudo de agua que puede cancelar o interrumpir cualquier proyectil. Ademas puedes dejarla puesta en un sitio, mientras que Rain puede seguir moviendose y posicionandose. La version EX por otro lado, se va a mover junto con Rain, por lo cual el siempre estara protegido de cualquier proyectil. Rain tambien contara con portales, los cuales le permitiran teletransportarse por toda la pantalla, por lo cual podra mantenerse siempre lejos del rival, o por otro lado aparecer justo encima de el para comenzar con combos. Y por si eso fuera poco, Rain tambien tendra este remolino, el cual puede lanzarse al suelo en 3 diferentes distancias, ya sabes, cerca, medio y lejos, y el cual si es pisado por el enemigo, lo lanzara al aire donde Rain podra acabarlo con sus propias combinaciones. Rain tambien cuenta con este Geyser, el cual es un ataque de corto alcance, pero perfecto para terminar con los combos, y el cual, en caso de que lo mejores por medidor, es INVENCIBLE, por lo cual sera una excelente opcion para tus wake ups. Y por ultimo, tambien tiene este campo climatico, el cual le permite lanzar relampagos a diferentes velocidades, por ejemplo, la primera version es super rapida, o puedes cargarlo para aumentar el poder y ademas poder lanzar al rival al aire. Ademas puedes cancelar la animacion completa del ataque para estantear al enemigo. De nuevo, Rain es un sonner con herramientas anti zoneo y ademas con muchos launchers para comenzar combos interesantes en el aire, pero siempre tratando de posicionarte y de mantenerte alejado del rival. En este punto, tambien se nos mostraron los movimientos de cameo de Stryker. Este policia llega al combate con sus granadas, las cuales salen en un arco, por lo cual podrás utilizarla para controlar el espacio, ya sea frente a ti o arriba de tu rival, un proyectil con un área de impacto bastante significativa y que definitivamente impedira que los enemigos se acerquen por arriba. Ademas tambien traera su baston de policia, con el cual podrá dar golpes tipo overhead, ya sabes, que tienen que ser bloqueados de pie, o ataques bajos, que tienen que ser bloqueados por debajo, lo cual te permitirá romper las defensas del rival y que nunca sepa por donde vendra el proximo ataque. Y en su ultimo movimiento, Stryker llega por detras del rival y lo esposa, lo cual te da un reset automatico, asi que puedes terminar tus combos con este resto y reiniciara la combinacion para comenzar de nuevo. Y ya para cerrar, veremos el gameplay del General Shao. Y si, la verdad suena bastante raro el no llamarlo Shao Kahn. Eso si, incluso con este nuevo nombre, Shao sigue siendo el tipo gigante y poderoso, pero ahora y gracias a su hacha de combate, tambien va a ser un personaje de postura. Nada tan loco como Kenshi, pero ciertamente un personaje MUCHO mas tecnico que antes. En este juego, Shao abandona su martillo a favor de un hacha de guerra, la cual en realidad utiliza como un martillo combinado con una lanza, asi que se ahorra el andar cargando dos tipos de armas diferentes. Su movimiento mas importante, y el que seguro veremos mas que ningun otro, es este impacto de hacha, el cual no solo hara daño al rival, sino que puede dejar su arma clavada en el suelo. Esta arma se quedara clavada en el suelo alrededor de 7 segundos, y despues volvera por si sola a las manos de Shao, o por otro lado, si repites el impacto de hacha, volvera tu mano de inmediato. Pero lo importante es que una vez que el hacha este clavado en el suelo, TODOS sus ataques van a cambiar. Todos sus golpes normales, todos sus strings o cadenas, e incluso sus agarres, TODOS van a ser DIFERENTES. Shao tambien traerá un nuevo proyectil, el cual va a hacer un ataque bajo que cruzara TODA la pantalla, la version mejorada de este mismo movimiento, ademas lanzara al rival al aire, por lo cual podemos continuar con ataques y combos. Ademas contara con un buff, el cual hara que los ataques con el hacha hagan MUCHO mas daño, y la version EX de este mismo buff, hara que el efecto dure por MUCHO mas tiempo. En MK1, su ataque de hombro fue reemplazado por este rodillazo MUY alas a Gat, el cual es un antiaereo bastante efectivo, pero lo mejor es que si lo mejoras por medidor, no solo haras mas daño, sino que ademas tendras un impacto de hacha GRATIS, y por tanto, otra oportunidad de dejar clavada tu hacha en el suelo. Pero lo mas importante es que una vez que el hacha este clavado en el suelo, no solo tendremos acceso a ciertas cadenas unicas que utilizaran el arma clavada, sino que incluso podemos acceder a nuevos movimientos especiales. Por ejemplo, este ataque te permite controlar a distancia el hacha, haciendola volar y clavarse una y otra vez en el suelo, atacando al rival. Shao sera un personaje MUY interesante, pero que debe estar MUY al pendiente todo el tiempo, tanto de TU ubicacion, de donde esta parado el rival, y sobretodo de las ubicaciones de los dos con respecto al hacha. Shao sigue siendo un bruto super fuerte, pero ahora trae un giro bastante tecnico e interesante. Por cierto, el Fatal Blow de este personaje es de los pocos del juego que comienza con un ataque overhead que cae del cielo, asi que tu enemigo tiene que tener MUCHO mas cuidado con como lo va a bloquear. Por el momento es todo, como veras, estos 3 llegan siendo personajes MUY diferentes, y por el momento, solo uno de ellos se siente roto. Habra que esperar a ver que tanto cambian las cosas antes de la salida del juego, o que va a llegar a nosotros en aproximadamente 3 semanas. Pero en lo que llegue al juego a nuestras manos, dime, como ves el gameplay de estos 3 nuevos personajes? ¿Cuál de los 3 sientes que es PARA TI? Y sobretodo, crees que las habilidades de Sindel sobre los cameos estan rotas, o solo soy yo que estoy exagerando? Dejame tu respuesta sin fuerte like en los comentarios, apoya al mismo tiempo que aprovecha las mejores ofertas en juegos utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con mi un SUPER gracias si te sale del corazon y sobretodo suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!